Saludos y bienvenidos a la decimoctava etapa de este giro, en la que los corredores se dirigirán al sur desde San Vito di Cadore, huyendo de las montañas. Son 137 kilómetros de relativo descanso hasta llegar a B del Lago, pero ya que es la última oportunidad de victoria en una etapa que no es para especialistas, la pelea por la fuga será dura. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Ya ha acabado de hablar Carlos de Andrés, ¿cómo estáis todos? Vamos a ir para allá en esta jornada de transición, después de lo que nos pasó. En la etapa anterior, que bueno, no me di cuenta o no me avisó que Contador estaba por delante y Scarpone y me recortaron tiempo y bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco vamos a hacer un dramón de todo esto, ¿no? Y bueno, tampoco está saliendo tan mal el giro, para ser mi primera vuelta que juego a este juego, nunca antes había jugado. Voy primero en la montaña, bueno, con los tres primeros hombres en la montaña por puntos, con el mayor de la regularidad con Samuel también es mío. También es, a ver, vamos a ir dejándolos, vale, vamos a ir dejándolos aquí ya. También soy líder con Samu, sacando un minuto a la anda afuera, al segundo. He ganado cinco etapas con Samu, dos con Miquel Nieve, una con Igor Antón, creo que he ganado también con algún otro. Y tengo todas las clasificaciones y todo, ¿no? Pero bueno. Vamos, vamos para allá. Voy a meter la escapada, me gustaría meter metido a Churruca, pero bueno, está muy atrás. Vaya nivel, vaya cambio de ritmo. Vaya nivelón, ¿eh? Vaya nivelón. Vamos para allá. Rubén Pérez, no sé si al final tendré que meter a Rubén Pérez. A general está lejísimo, pero bueno. Es que Churruca, fíjate dónde la han dejado, qué cabrones. Pero macho, ¿cómo sois así? ¿Cómo sois tan mala gente? Pérez está muy petado. A Pérez no lo voy a meter. No, a Pérez no. Vamos a meter a Churruca si es que llega. El señor. Vamos, metemos a Egoy. Metemos a Egoy. A mierda. Egoy, tira para adelante. Sigue a dos. Hostia, cómo está tirando aquí el... Cómo están tirando, ¿no? El Omega es. No ni Hoggerland. No, el Vacan Soleil. Joguerland es dentro del Vacan Soleil. Quieren tirar atrás la... Bueno, Churruca ya está ahí, ¿vale? Churruca ya está. Vaya, aquí parece que hay una rampa tal. Quien está escapando, ¿se muerabito? ¿No será muerabito otra vez? No, muy no. Poco a poco el pelotón se está acercando a los escapados. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí que se están escapando. Están intentando atacar ahí por todos lados, pero... Bueno, fue bonito mientras duró para los escapados, pero el pelotón no les ha dado opción. 13 segundos, ya están ahí. Voy a escaparme ahora con Egoy. Venga, Egoy, tira. Ahora por un momento, yo creo. Bueno, pero se va a ir solo. Bueno, se va a ir solo, da igual. Alguno se meterá. Muy combativo, lo deja todo en cada ataque. Muy combativo, claro. Egoy es muy combativo. Todos lo sabemos. ¿Este Florencio? Sí, fíjale. Vale, ya. Ya tienes. Rueda. Rueda y a volar. ¿Se ha hecho la escapada esta o no? No. ¡Hostia, el pelotón! No quieres gilipolleces, ¿eh? El corredor intenta abandonar la disciplina del pelotón. No quieren tonterías, oye, el pelotón. Se ve que no quieren que se juegue la etapa nadie. Vamos a poner a Churruca que vaya por los bidones de mientras. Porque Egoy está reventadísimo. Y bueno, no dejan. Egoy, ¿dónde estás? Aquí. Bueno, ¿ya se ha hecho la escapada o qué? Sí, sí que se ha hecho la escapada y me he quedado ahí detrás. Venga, aquí me escapo en el... Vaya lucha por la posición en cabeza. Ahí, venga, coge. Vale. Ahí, píale. Toma. Cogerle la rueda. Venga, ya parece que has hecho la escapada. Siempre meto alguno en la escapada, ¿no? Porque facilita las cosas siendo líderes. Meter alguno en la escapada. Pero bueno, aquí me está costando llegar un poco. A ver. Otro ataque. Le voy a tener que pegar otro ataque para llegar. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, vamos para allá. Vamos a ir adelantando esto ya que se ha hecho la escapada. Bueno, tampoco es muy... Un minuto y medio. Tampoco es que sea muy potente, ¿no? Pero bueno, vamos a ir para allá. Y vamos a poner algo ahí que coja los botellines. Y vale, vamos a coger la vista de Samu. Bueno, ahí césped ahí... Un fallo del juego. Ahí con el césped este. Pero bueno, vamos a poner ahí con Antón que protezca a Samu. Antón, proteger a Don Samuel. Vale. Y vale, vamos a ir pasándolo. Tres minutos y pico ya. Bueno, ya perfecto. Ya se ha hecho la escapada. Ha costado un poquito hacerla, pero se ha hecho. Vamos a ir pasando esta etapa rápido. Que esto va a ser de transición. Porque luego vienen dos etapas que van a ser bastante gordas, la verdad. Y hay que definir ahí ya el giro. Pero bueno, pinta bastante bien, ¿eh? Cuatro minutos y pico. Vale. Perfecto. Vamos a poner ya a Mest Churruca ya que de los bidones. Que serán ya los últimos, yo creo. Ahí está. Que vaya Mest. Cuatro minutos. Bueno, no va a llegar la escapada. No. No va a llegar, pero bueno. Sesenta kilómetros quedan. El Goy también. No, no estoy ayudando ni nada. Tres minutos, reinte. Vaya, dentro de nada se quedan tres minutos. Quedan cincuenta y cinco kilómetros. Para meta. Y vale, vamos a ver. Está muy bueno. Esta es la general. Uno, 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 cero, uno. Ascarponi. Uno, dos, dos. Ah, dos, dieciséis. Alberto Contador. Y bueno, ya van así Pocho Vivo y ya están. Ya están muy detrás, la verdad. Así que nada. No tienen nada que hacer ya. Vivo el Turán en los jóvenes. Contigo Pinot. Y vale, yo creo que no va a hacer falta ya ni que coja más agua, ¿no? Bueno, igual sí. Y bueno, pues si acaso vamos a poner a Churruca ya que vaya. Por si acaso. Porque si aún quedan treinta y pico kilómetros. Treinta y tres para ellos. Los escapados ya sacan solamente... Menos de dos minutos. Está claro que no van a llegar. Bueno, a ver, vamos a parar esto un momentito. Porque hemos adelantado ahí muchísimo. Y vamos a... Vamos a ponérselo más difícil, ¿no? Al pelotón. Vamos a poner a... No, paso. Iba a atacar con Egoy. Pero están yendo muy rápido. Están yendo muy rápido. Diez ocho kilómetros. Va así, venga. Se lo ponemos de igual. Sacrificamos a un hombre. Sacrificamos a un hombre. Ataque entre los escapados. Vinokurov viene por detrás. Vale, dejamos de atacar. Cogemos el gel. 15 kilómetros para el final. Bien. Vamos a bajar un poco de pulsaciones. Y detrás quien viene. Vinokurov. Sí. Vale, que lo siga. Ya el germel estampado. El pelotón está a un minuto. 12 kilómetros. La carrera puede cambiar. ¿Qué mierda me está diciendo? ¿Es aquello Samuel? Ahora vamos a subirlo. Vamos a subir a Samuel. Vamos a subirlo. Y aquí Egoy Martínez. Está sacando medio minuto. Está reduciendo su desventaja con los escapados. Venga, otra vez. Apretar, que les cueste. Estoy sacrificando aquí a Egoy Martínez de mala manera. Acercamos a la línea de meta y los equipos de los sprints. Pero bueno, lo estoy haciendo para... ...para ponérselo difícil. Vale. Aquí Samu. Subiéndolo. Vamos a subirlo a Samu. Venga. Vale, vamos a subir a Samuel. Ya van a coger aquí a... Hostia, no me dejan ahí pasar encima, eh. No. No me dejan ni de mierda. No me dejan nada pasar ahí. Venga. Venga, que está picando un poquito para acá, para arriba la carretera. Un pelo. A ver. ¿Dónde está igual en todo? ¿Dónde está abajo? Vale. Llega la locura con la llegada masiva del grupo. Vamos a Samu. Píllale la rueda. Mierda. No. Bueno. Va a quedar segundo. Bueno, va a quedar segundo Samuel. Y va a coger cuidado, eh. Que esta es una etapa... ...que tenía bonificación. Con lo cual voy a coger ocho segundos. Magnífica demostración de poderío. El trabajo de su equipo se vio recompensado. Para que veáis lo malo que soy. Una etapa llana. He cogido... He quedado segundo con Samuel Sánchez. Detrás de Tyler Farrar. Y he cogido... Si no me fallan los cálculos, creo que son ocho segundos, ¿no? Ocho segundos de bonificación. Así que nada, perfecto. Mira, una etapa de transición. Hemos picado ocho segunditos. Vamos a ver ahora una selección de los mejores eventos de la carrera. Podium. Pero bueno, ahí está. Tyler Farrar está claro que es muchísimo mejor el splinter. O sea que lo que es es. Así que no hay más. Y bueno, a ver. Creo que han sido ocho o seis. No. Dos segundos solo, ¿no? Ah, no. No, no, no. Diez. ¿Eh? Scarponi ha perdido más tiempo, ¿no? Le sacaba 1-0-1. Le he sacado 12 segundos ahora. 12 segundos le he picado a Scarponi. Joder, 12 segunditos. Son buenísimos. Y bueno, la general ya por puntos. Una paliza. Mira que si yo voy a ganar la etapa de esta llana del sprint con Samu. Flipa. Flipa, flipa. Bueno. Perfecto. Viene todo para los Dolomitas. Con 1-13. Sobre Scarponi. Que yo creo que se habrá quedado descolgado o algo, ¿no? No habrá estado ahí atento y se habrá quedado descolgado. Vamos a ver la hora. Porque me parece mucho que... Realmente son ocho segundos, ¿no? Los de bonificación. Los que tenía que haber cogido. Vamos a ver dónde está que la Scarponi. ¿Veis? 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 Bueno, quitando de Kler y tal y pintos y flautas. Vale, pero no. Pues bueno. Aquí hemos picado un buen tiempecillo. 2-28 sobre contador y 1-13 sobre Scarponi. Que son unos buenos segundos. Y bueno. Esta es la etapa que queda ahora. Quedan 3. Queda esta. La siguiente es la del Mortirolo y la Cimacopi. Y la última es una Contarreloj. Así que nos vemos en la siguiente. Y bueno. Hemos recuperado algo de tiempo después del desastre que pasó. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.